Restan 14 segundos, gana Ferro por dos, se va con la pelota Queenan, lanzó, fracasó, la busca, Gabriel Cocha lanzó, hay falta, hay falta, lo está botando Gabriel, mira fijamente el aro, lanzó el primero, ¡sí, simple! Ya le entregó el balón Quesada, usted lo ve por la pantalla de Canal 9, un punto de luz, ya está en el aire, ¡sí, simple! Atención, 5 segundos, se está llevando la pelota, Cortijo lanzó, fracasó, y hay empate, para Curry la perdió, la recuperó Cortijo, que tapa, perfecta de Uranga, llegó Sebastián ahí, sigue con la pelota Bernardini, frenó, la cambió, la puso para Martini Pucha, se va, lanzó, doble, 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 hacia atrás, muy buen doble de Ipucha. Fíjense ahí Pucha y Curry, allí hay falta, intencional, impresionante el codazo de Curry. Martini Pucha que se va, lo tapa muy bien, mucho físico el Moreno, la pelota para Bernardini, que lanzó, triple, 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 para Gimnasia. Pucha que lo puso para Bernardini, la entregó para Uranga, puso para Ipucha, se va Martini, lanzó, doble, 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 para Gimnasia. Y viene el minuto de Berratti, y arriesgó Martín, otra vez, y convirtió 77 a 72, un minuto 39, acá todavía no está nada dicho, y viene el minuto de Ferro. Sinceramente, el equipo de Ferro se va Ariel, la puso para Quinan, resta 1-0-5, buena pelota abajo para Bernardini, doble, 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 que importante. El equipo de Comodoro 81-76, que sigue invicto. El equipo de Comodoro 81-76, que sigue invicto.